Y te decíamos al inicio del programa, qué tiene que ver el dólar con lo cotidiano, no tuyo, mío, de cada uno de nosotros. Qué tiene que ver el dólar cuando vas a comprar el pan, qué tiene que ver el dólar cuando vas al supermercado. Bueno, el dólar blue se vende hoy viernes a 337 pesos por unidad, luego de estar en la gran mayoría de la jornada por encima de los 340 pesos, en tanto que ayer la moneda estadounidense subió 20 pesos respecto a la previa del mercado ilegal. El dólar informal o ilegal explotó luego de la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán, y solo por momentos su reemplazante, Silvina Batakis, logró calmar a los mercados. Pero nosotros, lógicamente, convocamos a un especialista, alguien que nos ayude a pensar en voz alta esta situación y a analizar el tema del dólar. Estamos en comunicación con Juan Pablo Enríquez, el ex contador de la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente en el Instituto Nacional de Capacitación Política e INCAP, docente de Economía en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, miembro del colectivo EPA, Economía Política para la Argentina. Hola, Juan Pablo, buenas tardes. Natalia, Aldana y Marcelo desde Radio 10, te saludamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Marcelo, Natalia, Aldana y a todo el equipo de la radio. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos. Mirá, te cuento a modo de, digo, por si se llega a cortar o algo, yo estoy saliendo desde mi casa en este momento. Digo, vos que también sos una persona de radio, ¿no? Que has hecho radio, seguís haciendo radio, como para ilustrar un poco la situación por si llegamos a tener algún tipo de dificultad. Juan Pablo, yo decía... Sí, todo bien, Marcelo. Sí, sí, sí. Genial, genial. Yo hacía este enmarque, ¿no?, del tema del dólar que está a 337 y que nos ha preguntado, ¿qué tiene que ver el dólar con las compras que uno hace cotidianamente? Y hay gente que se hace mucho problema precisamente porque sube el dólar. Seguramente vos nos podés ayudar a pensar, ¿no?, estos interrogantes de por qué sube, qué tiene que ver con el bolsillo nuestro, ¿no?, de las personas de a pie el dólar. Hola, sí, Marcelo. Bueno, básicamente poner en contexto algunas cuestiones vinculadas con lo que fue esta semana bastante compleja, ¿no?, para el gobierno. El dólar blue hoy cerró a 338 pesos. Hacemos mención a que el dólar blue tiene una vinculación con el poder económico y específicamente en los medios de comunicación se trata de blue algo que resulta ilegal. Y como decimos habitualmente, es un dólar que se comercializa en un mercado ilegal, que ronda aproximadamente los 60 millones de dólares diarios. No así el dólar oficial que se comercializa en un mercado de alrededor de mil millones de dólares diarios. Ahora bien, lo que se está intentando hacer, al igual que en otros procesos históricos de la Argentina, es un nuevo intento de presión devaluatoria, ¿no? Hay poderes concentrados del país e internacionales que están intentando, ante la debilitada capacidad de reservas que tiene el Banco Central, de llevar adelante un proceso devaluatorio que obviamente implique una obtención de mayor rentabilidad por parte de aquellos que son los dueños de los dólares en la Argentina. Muchas veces en los procesos y en los sistemas educativos se habla de los poderes, ¿no? Eso planteamos a veces en algunas charlas, el poder ejecutivo, legislativo, judicial, y se omite hablar generalmente y generar la conciencia necesaria de cuál es el verdadero poder. El verdadero poder es el económico, y en este caso en la Argentina, más precisamente, es el que está compuesto por aquellos que son dueños de los dólares. Para darle mayor precisión a la cuestión, es importante informar que en Argentina hay un sector vinculado con la industria agropecuaria, que es la que se dedica a la exportación de diferentes elementos vinculados al campo, que tienen sus silobolsas alrededor de 14 a 18 mil millones de dólares, ¿no? Estamos hablando de cosechas que aún no han sido liquidadas y que obviamente serían dólares frescos para el Banco Central de la República Argentina, que permitirían en un escenario próximo poder generar un equilibrio en nuestras cuentas, ¿no? Esa fortaleza que necesitamos justamente para enfrentar cualquier especulación, cualquier corrida cambiaria que pretenda generar un ámbito de evaluatorio, que obviamente traería aparejado una consecuencia dramática para el conjunto de la población. Claro, que de hecho, Juan Pablo, disculpame, que de hecho estos sectores son los que están empujando a esta suba del dólar ilegal, intentando o esperando quizás que el Gobierno Nacional realice una devaluación de esta manera, empujando al dólar oficial a una suba. Sí, absolutamente. De hecho, en estos días se han generado algunas iniciativas por parte del Gobierno para tratar de controlar esta situación, ¿no? Hay que dejar en claro, esta gestión cuando inició su mandato a fines de 2019 se vio condicionada por una variable que es central, en este caso que es el mayor nivel de endeudamiento de la historia de la Argentina. Ese condicionante nos ha acompañado toda la gestión que se sumó al efecto de la pandemia, a la guerra de Ucrania y demás, pero a todo eso también se le suma una errónea administración, en parte, de las autoridades del Banco Central, de los diferentes ministerios intervinientes, como ha sido Economía y Producción, en relación a la necesidad urgente de acumular reservas. Porque hay un dato que hay que tener en cuenta, desde que comenzó la gestión, hacia junio de 2022, el superávit comercial fue superior, vale la redundancia, a 30.000 millones de dólares, pero no hubo capacidad para generar el nivel de reservas necesarios. Entonces también ahí, de parte de esta gestión, hay que hacer alguna autocrítica, sobre todo pensando en no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Y pensando también en solucionar esto en el corto plazo. ¿Cuáles son las medidas que se están pretendiendo tomar? Una medida que es menor, pero que tiene su incidencia, es la de los turistas, ¿no? Se va a generar un esquema para que aquellos turistas que ingresen a la Argentina, que habitualmente vienen a comprar dólar blue, puedan liquidar sus dólares, y que ingresen a través del MEP al mercado, al sistema financiero, ¿no? Eso engrosaría el nivel de reservas. Fíjense que todos los turistas que se van al extranjero, habitualmente utilizan el dólar oficial, pero para aquellos que ingresan, le veníamos dando la posibilidad de que vayan al dólar ilegal sin que eso pueda incorporarse al sistema de reservas del Banco Central. Y por otro lado... Te consulto, Juan Pablo. O el lunes. Sí, Marcelo. Uno cuando va de vacaciones, lo menos que piensa es ir a un banco a cambiar el dinero. Hoy en día, con todos los delivery, el mismo conserje del hotel te cambia. Claro, bueno, por ahí algunos plantean que hay alguna gran falencia por parte del Estado también de no aplicar algunas normativas como son la ley penal cambiaria, la 19.359, o generar algún... poner en discusión algún decreto que tuvo vigencia en algunas décadas de la Argentina, el decreto 2581, vinculado con la declaración de la emergencia cambiaria, justamente para sancionar a todos estos sectores que se vinculan con la comercialización del dólar ilegal, ¿no? Y fíjate que por estos días, como bien te venía diciendo, una de las medidas que se está estudiando es que el Estado reduzca las retenciones que existe al sector agropecuario, pero si existe una liquidación de manera urgente, ¿sí? De esos dólares que están en silobolsas y que obviamente son la solución a este problema en el corto plazo. Pero esa reducción de retenciones sería por un corto plazo, obviamente para evitar un proceso de evaluatorio y para generar la fortaleza necesaria a través del Banco Central de que estas corridas sigan poniendo en riesgo todo lo que tiene que ver con precios. Porque este funcionamiento de la economía bimonetaria determina que gran parte de los comercios, de las industrias y demás, tengan la cabeza vinculada específicamente con el valor del dólar blue, ¿no? Entonces, obviamente que eso altera el funcionamiento de la economía. Hoy en día uno ve caer ese abastecimiento en algunos supermercados. Esta semana fue bastante compleja en términos de todo lo que tiene que ver con lo productivo. Los comerciantes, obviamente, ante la situación bastante controversial de nuestro sistema económico y financiero en la Argentina, están especulando a ver si te dan o no el producto en función a cuánto se puede llegar a ir o no el dólar. Esa situación no puede perdurar por semanas, hay que ordenarla cuanto antes y el Estado tiene que, mediante todas sus normativas, facultades y reglamentaciones necesarias, aplicar todo el rigor de la ley para adecuar a aquellos sectores que no cumplen con la misma. Vos sabés que yo por ahí me quedo pensando si todas estas cuestiones de líquido o no líquido la cosecha son netamente comerciales o tienen un trasfondo político, en definitiva, esto de no liquidar las cosechas. No sé cómo lo ves vos o qué análisis hay detrás de todo esto. Y ambas cosas, Marcelo, comercial, porque obviamente quienes pretenden llevar adelante o impulsar un proceso de evaluatorio quieren un dólar más alto para beneficiarse con la rentabilidad que se obtenga por la venta de sus productos, ¿no? Los políticos porque claramente tienen una definición vinculada con ciertos sectores políticos que no tienen una identificación con el oficialismo en la Argentina. Ahora bien, el proyecto que gobierna la Argentina también debería ser, en este punto, una autocrítica a la hora de redefinir sus objetivos, homogeneizar las políticas del rumbo a seguir y tomar decisiones sin ningún tipo de titubeos, ¿no? No hay margen para la duda, hay que ser muy concretos en las decisiones a tomar y, sobre todo, hay que mostrar, no solamente hacia adentro, sino hacia adentro, una imagen de unidad y de fortaleza que en este momento nos está dando. Claro, claro. Y, por último, Juan Pablo, y agradeciéndote muchísimo esta charla, ¿cómo repercute, si es que repercute, esta escalada del dólar ilegal en los bolsillos de nosotros, los humildes mortales que todos los días nos levantamos a laburar y no estamos detrás de ese capital financiero especulativo? ¿Cómo repercute, si es que repercute, en la diaria de nosotros? Y en la diaria esto repercute en precios, ¿sí? Seguramente el cimbranazo se va a ver en los próximos días, en las próximas semanas, pero la consecuencia de una devaluación extrema podría ser muchísimo peor, con lo cual, primero, la gestión tiene que ordenar esa macro, fortalecer el Banco Central con reservas y luego generar una política de redistribución urgente para que los bolsillos de los asalariados y de las clases populares, afectadas por todas estas vicisitudes del mercado, tiendan a recomponer su capacidad de compra, que obviamente venía siendo muy baja, sobre todo desde 2016 a esta parte casi en caída libre permanentemente. Claro. Juan Pablo, muchísimas gracias por esta charla, por ayudarnos a pensar en voz alta. Te dejamos un fuerte abrazo. A vos, Marcelo, y a todo el equipo, mucha suerte con el programa y nos seguimos hablando. Sí, 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 claro. Gracias. Hasta luego. Conversamos con Juan Pablo Enríquez, contador por la Universidad Nacional de Entre Ríos, docente en el Instituto Nacional de Capacitación Política e INCAP, docente de Economía en la Universidad Autónoma de Entre Ríos, miembro del colectivo EPA Economía Política para la Argentina. Lo que hubo para decir, se dijo. En Voz Alta. En Voz Alta.